Nuevo Manual Merck de Información Médica General Sección 1 Fundamentos Capítulo 1 Cuerpo Humano El cuerpo humano es una compleja estructura altamente organizada compuesta de células individuales que realizan conjuntamente funciones específicas para mantener la vida. La biología del cuerpo humano incluye el estudio de su estructura, anatomía, y el estudio de su funcionamiento, fisiología. La fisiología se trata con más detalle en el primer capítulo de cada una de las secciones de este libro. La anatomía está organizada por niveles, desde los componentes más pequeños de las células hasta los órganos más grandes, así como su relación con otros órganos. La anatomía general estudia los órganos tal como aparecen durante una inspección visual o una disección del cuerpo. La anatomía celular, llamada biología, estudia las células y sus componentes. Para su observación, se utilizan sólo técnicas especiales e instrumental específico como los microscopios. La anatomía molecular, a menudo llamada biología molecular, estudia los componentes más pequeños de las células en el ámbito bioquímico. La anatomía celular, llamada biología, estudia las células y sus componentes más pequeños. Gracias.